Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio, Efesios 2 13 y 14. A continuación, presentamos la lección número 5. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Tópicos del estudio Tú eres un gentil, un griego, que ha aprendido a estimar al Dios de los judíos. De hecho, has dejado tu adoración a muchos dioses y has abrazado al único Dios verdadero. Mientras recorres los hermosos atrios y las columnas estriadas del Templo de Jerusalén, los sonidos de la adoración invocan tu alabanza. No obstante, en ese momento te encuentras frente a una barricada de piedra de 120 centímetros de altura. Grabado cada pocos metros en latín y en griego está este mensaje, ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el Templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. En ese momento te sientes excluido, alineado y separado. Sin embargo, en Efesios 2 11 al 22, Pablo ve que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática, ya que destruye esas barreras y muros. Verticalmente, la cruz disuelve la alineación, al reconciliar al hombre con Dios y horizontalmente, reconcilia a la gente entre sí. La división. Efesios 2 11 y 12. Los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo y miembros de su cuerpo, la iglesia, en otro tiempo estuvieron totalmente separados de Israel, y de la salvación que Dios les ofrecía. Los judíos despreciaban a los gentiles porque eran incircuncisos. Y los gentiles despreciaban a los judíos por su circuncisión. La alineación de Israel y de la salvación ofrecida, a través de este pueblo implicaban que en un tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, Efesios 2 12. Pero la diferencia entre ambos pueblos era más profunda que una señal externa. Además, en su existencia pasaba, los gentiles se vieron envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Pablo da una idea de este odio arraigado al referirse a uno de sus síntomas, los insultos. No obstante, Efesios 2 13 apunta a algo radicalmente diferente ahora. Pablo escribió, Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cuando Pablo describe a los creyentes gentiles como ustedes que antes estaban lejos, toma prestado de Isaías 57 19. Paz, paz al lejano, y paz al cercano dice el Señor, y lo sanaré. En Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados, Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. En la cruz las divisiones y disputas pueden ser resueltas. ¿De qué condición te ha redimido Jesús? ¿Cómo ayudar a los que se encuentran hoy en la misma condición, un amigo ofendido, un familiar odiado, un ser querido engañado, una persona rechazada? La reconciliación. Efesios 2 13 y 14. Al aceptar a Jesús, judíos y gentiles han encontrado el punto de unión y de fraternidad. En Efesios 2 11 al 22, la cruz produce tres grandes ventajas para los creyentes. 1. Los gentiles, que estaban lejos de Dios y de su pueblo, son acercados, Efesios 2 13, ambos, siendo ahora hijos e hijas de Dios y hermanos. 2. La enemistad, heriego, extran, relacionado con extros, enemigo, entre los creyentes judíos y gentiles quedó destruida, Efesios 2 16. La cruz de Cristo elimina lo que parecía ser el estado permanente de hostilidad, y guerra en el que judíos y gentiles eran enemigos jurados, Efesios 2 17. 3. En lugar de hostilidad, llega la reconciliación. El propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, Efesios 2 16. ¿Cómo es la reconciliación? ¿Qué se siente al reconciliarse? Imagina un distanciamiento grave entre una madre y una hija que se ha acentuado por años. Imagina que este rencor se disuelve en un gesto de gracia y perdón, y la consiguiente reunión entre ambas. Eso es reconciliación. La reconciliación se experimenta en el momento en que un miembro de la iglesia deja de lado cualquier problema que lo divida, y reconoce al otro miembro de la iglesia como un hermano o hermana amado, que acepta lo que se le ha ofrecido. La reconciliación no es un término mecánico o legal sino interpersonal, que celebra la reparación de las relaciones rotas. Jesús es el único que puede generar el milagro de la reconciliación. Si a pesar de tantos consejos no has logrado reconciliarte con aquella persona que te lastimó, dale la oportunidad a la cruz de Cristo en este momento. No tienes por qué seguir llevando esa carga. Al pie de la cruz hay paz para ti y para tu hermano. El muro derribado. Efesios 2 15 y 16. Según Pablo, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? ¿Por qué lo hizo? Efesios 2 14 y 15. Para conseguir la unión de judíos y gentiles, Jesús derribó la pared intermedia de separación. La barandilla o cerca que rodeaba el atrio israelita en el templo de Herodes, para conseguirlo, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, nueva versión internacional. ¿Abolió Cristo los diez mandamientos? Si hubiese sido así, ¿por qué Pablo animó a la iglesia a seguir guardándolos? Por otra parte, ¿quién discutiría por no estar de acuerdo en no matar, o en no hurtar? Pablo habló de los mandamientos, del quinto, Efesios 6 2 y 3, del séptimo, Efesios 5 3, del octavo, Efesios 4 28, del noveno, Efesios 4 25, del décimo, Efesios 5 5. La ley que generaba conflictos entre judíos, y gentiles era la ley ceremonial de la que los judíos, habían hecho un medio de salvación, y a la cual habían añadido sus propios preceptos. Hechos 15 5, a la que Pablo le llama la ley de los mandatos y ordenanzas, es todo el sistema veterotestamentario de la ley como se lo había llegado a interpretar, acrecentar y utilizar indebidamente como una cuña para distanciar a los judíos de los gentiles. Esto implica que hay tensiones entre los adventistas, y los miembros de la comunidad cristiana que se deben abordar y superar. ¿La cruz debería ser suficiente para superar estas tensiones? El mensaje de paz. Efesios 2 17 y 18. ¿Cómo resume Pablo el ministerio de Cristo en Efesios 2 17 y 18? Pablo ve los Efesios el cumplimiento de Isaías 52 7 y 57 19. Tanto a gentiles, que estaban lejos, como a judíos, que estaban cerca, Cristo les había anunciado, a través de los apóstoles, el evangelio de paz. Jesús nos dio su paz. Juan 14 27. Él mismo es nuestra paz. Efesios 2 14. Y dondequiera se predica el evangelio, se predica la paz. Hechos 10 36. ¿Qué nos produce esa paz? Nos la produce el hecho de habernos perdonados, redimidos, reconciliados con Dios. Romanos 5 1. Esa paz no es sólo la ausencia de conflicto, sino además resuena con el concepto hebreo de shalom, la experiencia de plenitud y bienestar, tanto en nuestra relación con Dios, como con los demás. Los evangelios contienen ejemplos de Jesús como predicador de la paz. En sus mensajes de despedida a los discípulos, promete a ellos y a nosotros, la paz les dejo. Mi paz les doy. Juan 14 27. Y concluye, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Después de la resurrección, cuando se les aparece a los discípulos, les dice repetidas veces, paz a ustedes. Juan 20 19, 21, 26. ¿Cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de canales de conflicto? ¿Qué situaciones actuales puedes ayudar a sanar, llevando paz de forma práctica? El templo del Señor. Efesios 2 19 al 22. En la cruz, Jesús ha derribado toda separación entre los creyentes. Ahora, pueden trabajar unidos formando un edificio compacto. Un edificio espiritual que constituye un templo santo. Jesucristo es la piedra angular sobre la que el templo se sostiene, la Biblia, la enseñanza de los apóstoles y profetas, es su fundamento. El Espíritu Santo coordina cada parte, y hace crecer el edificio. Con este símil, Pablo concluye su exposición sobre los dos pueblos. Antes había muros, ahora hay armonía. Todos trabajamos juntos, creciendo en el Espíritu y en la gracia de Dios. Nuestro mundo necesita un mensaje de paz, desesperadamente y ese mensaje es el de la cruz. Igual tú y yo la necesitamos. Hay paz al pie de la cruz. Dios te bendiga.